¿Qué es el control de tránsito? El control de tránsito ya van a hacer los controles de alcoholemia a partir de las 5, 4 y media, 5 de la mañana. Paralelamente nosotros con personal del servicio de protección, inspectores de habilitación y comercio que también van a trabajar, vamos a controlar lo que es la zona de Boriche, sobre todo el ingreso de menores 16 en el lugar, en los locales, lo que es el cierre de la barra en horario que es a las 5 de la mañana y el cierre de los Boriche que es a las 6 de la mañana y después obviamente lo que es el consumo de alcohol, sobre todo que una vez que cierran los Boriche los jóvenes se estiran a ir a la zona de la costa. El 25 tuvimos bastante gente igual, tuvimos bastante afluencia de gente y obviamente que mañana también va a ser un lindo día, vamos a tener una linda noche, así que tenemos las mismas expectativas de gente, pero bueno, como te comentaba, más o menos ya tenemos armado el operativo y vamos a usar la misma modalidad que usamos el fin de semana pasado. Como siempre lo decimos nosotros, el tema tanto de la prudencia de los conductores, el tema del consumo de alcohol en la vía pública, que está prohibido, hay una ordenanza que lo prohíbe y eso lo vamos a controlar, por ahí lo hacemos y la gente no entiende, se nos enoja, pero hay una ordenanza y hay que hacerla cumplir y bueno, el tema es evitar eso, sobre todo en menores de edad que estén tomando, así que hacerle saber a la gente que vamos a trabajar en eso y sobre todo en los menores, no adolescentes.